Pues vamos a pasar a la primera ponencia, el programa del día que es, creo que tenéis todos una hoja con el programa que empieza con una ponencia de Eugenia Anatoli que yo creo que mucha gente conocerá y habrá leído algunos escritos suyos sobre gatos de la calle porque ella trabaja en Roma desde hace muchísimos años, conoce muy bien la situación en Roma ha escrito libros sobre gatos muy conocidos y traducidos en muchos idiomas os lo digo por si os interesa después leerlos y nos ha preparado una presentación sobre un poco la vida de los gatos urbanos, su etología y más cosas porque al final hemos hablado y nos quiere presentar más cosas Dejo la palabra a Eugenia, le damos la bienvenida, estamos muy agradecidos de tenerla aquí es la primera vez que viene a hablar de gatos en España hay que decirle gracias en nombre de todos, que sea para nuestros felinos que esté aquí Gracias porque esta no es la primera vez que hablo sobre gatos en España pero sí que es la primera vez que he venido aquí y yo creo que es culpa mía porque este es un gran país Gracias Añez, gracias a Emma y a todos los de la Plataforma Gatera por brindarme esta fantástica oportunidad de poder hablar sobre un problema o un aspecto más bien que es muy importante en este caso los gatos Se me pidió, Añez me pidió que en la primera parte hablase de la vida de los gatos antes de la legislación italiana que habla de la esterilización pero no de los problemas sino de la vida que llevaban de la vida que llevaban antes de esta ley como vivían en grupo y como se relacionaban entre ellos Por lo tanto, primero voy muy rápidamente a decir unas pocas palabras Por ejemplo, el gato sinantrópico ¿A qué nos referimos aquí? Pues es el gato doméstico que vive en el mismo entorno que los seres humanos y esta categoría está dividida en subcategorías que son muy importantes para nosotros es decir, los gatos que viven exclusivamente en un entorno doméstico los gatos urbanos, la diferencia son los dos extremos porque los gatos que viven exclusivamente en una casa no salen Son animales domésticos y los urbanos son aquellos que viven exclusivamente en libertad por las calles y también hay otra categoría que es una intermedia entre los dos donde el animal doméstico vive en la casa pero también se les permite salir fuera Por lo tanto, hay que pensar en controles sanitarios desde este punto de vista, esa condición es importante Otra categoría está representada por los gatos rurales siguen siendo animales domésticos quizás pero están en libertad Uy, a veces no tienen un propietario y los gatos abandonados El gato abandonado o feral es el que ha sido domesticado pero luego ha vuelto a la libertad Entonces, ¿por qué doy esta lista? Está en inglés Porque en Italia no se les pone el microchip y esto es algo que influye nuestra gestión porque es difícil distinguir entre las categorías y la ley marca las categorías y dice cosas distintas para cada una de ellas Por lo tanto, estos eran gatos domésticos que son completamente distintos de los gatos silvestres Allí tenemos el gato africano o el gato europeo y a veces no es difícil distinguir entre un gato abandonado y un gato salvaje Los gatos viven principalmente en Roma y son muy adaptables Por ejemplo, esta es una gata sin domesticar y estábamos filmando para la BBC y estaba ahí curioseando Algunos de ellos viven en pueblos de pescadores y viven del pescado que los pescadores les dan y comen cualquier cosa, lo comen todo Como he dicho, son muy adaptables Aquí tenemos, por ejemplo, dos gatitos No sé si los podéis ver Aquí hay uno negro y este otro Y viven en Irlanda, en Carwell, donde viven En Islandia, no, no, Irlanda, perdón Islandia, viven en condiciones subárticas y hace unos 30 años creo que se abandonaron dos parejas y ahora la colonia es de mil animales y viven de la caza, lo que pueden cazar O sea que pensar lo adaptables que pueden ser los gatos Y esto es solo para darnos un ejemplo de mi primer estudio cuando me licencié esto fue a finales de los 70, principios de los 80 Y la primera cosa que vi fue que ellos viven en grupos No hay gente que diga que hay una segregación de recursos Normalmente los gatos están organizados y aunque los territorios se utilizan funcionalmente Por ejemplo, aquí hay unos edificios separando un jardín público de la calle y esta zona era protegida de las personas O sea que se podría entrar al parque pero era una protección de los coches más que de las personas y aquí hay una fuente, tenían agua y la comida se pone aquí Esta era la mejor zona Y esta era la zona de las hembras Normalmente las hembras iban allí Allí parían a los animales y los criaban Y la zona donde descansaban los machos era por aquí O sea que cuando yo empecé Trabajando con la literatura científica Se decía que los gatos eran solitarios Pero yo encontré que eran más que sociales Porque incluso se organizaban en grupos Y tenían distintas funciones en el grupo O sea que hace unos 30 años Encontramos varias cosas O sea que las características sociales de los gatos urbanos o domésticos Se basan principalmente en la coexistencia De varios machos y hembras Que se defienden contra intrusos de la misma especie La unidad social del grupo Viene representada por hembras del mismo grupo De la misma manera que lo hacen los leones Las hembras tienen una buena relación Los machos se toleran Pero no tienen tan buena relación No son digamos amistosos entre ellos Por ejemplo Este es un reconocimiento típico De un adulto Esta es una hembra adulta Con el rabo levantado Esto quiere decir que Tienen un comportamiento amistoso Se huelen los unos a los otros Y los machos Entre machos no vemos normalmente Ese tipo de comportamiento También observamos la colaboración Entre hembras Para criar a sus gatitos También utilizan su instinto de olfato Esto quiere decir que Por ejemplo Los miembros de un grupo Pueden reconocer Si un olor Por ejemplo De la orina esparcida Pertenece a un miembro del grupo O pertenece a un macho extraño O sea que saben O se reconocen A través de sus olores No hay elección de hembras No es verdad Que las hembras Se aparejan Se aparejan Con los machos De alto grado Normalmente se aparejan Con aquellos que las pretenden Entre los hombres Perdón Entre los machos Y hembras Normalmente los machos Son dominantes Y esto es importante Porque hay una moderación De la agresividad De la agresividad Entre machos Y esto permite La existencia O la supervivencia Del grupo Incluso entre gatos Abandonados O entre gatos abandonados La agresividad Es mayor Este es un ritual Que es la forma Más común De duelo Aquí los gatos Creo que lo habréis visto Que se gritan El uno al otro Y son muy machos Pero no se tocan Y esta es una de las pocas Aquí vemos Uno de las luchas Que he visto De la lucha real Y no se Podemos ver las señales De las cicatrices De otras luchas No en este caso Y otra cosa interesante Que encontramos Es la ausencia De infanticidio Por parte de los adultos En la situación urbana En el campo Es distinto Y el motivo Es que el sistema De aparejamiento Es promiscuo Por lo tanto Todos se aparejan Con todos Esto significa Que en general La situación Por ejemplo Aquí tenemos Una hembra Y los machos Que quieren aparejarse Con ella La mayoría De los machos Se aparejan Con la hembra Y también Y también Hay Algunos comportamientos De interferencia Durante el aparejamiento Este macho No lucha con este Se centra Se centra en la hembra Y este tipo De interferencia Puede Resultar Difícil Esto es lo que Encontramos En uno de los últimos estudios Que hicimos Antes de la legislación Italiana Que he mencionado Porque vimos Que el éxito De la cópula No estaba relacionado A la jerarquía Teníamos que distinguir Entre el éxito De la cópula Y el éxito De la reproducción El éxito De la cópula Se refleja En el número De cópulas Que los machos Tienen Y el número De hembras Y el éxito De la reproducción Es el número De gatitos Que se producen Y No tuvimos La oportunidad En esta ocasión De realizar Un análisis De la ADN Por lo tanto No sabíamos Muy bien Quien era el padre Por lo tanto Los de la De la jerarquía Más alta No eran los que Más copulaban Y Si Hay un comportamiento Selectivo Tiende A tener Una recompensa En términos genéticos Si no Se va a llegar A una situación De esterilidad Por lo tanto Los gatos Que Invierten En estar Arriba De la jerarquía Tienen que Luchar Y tienen que Tener Más Más hijos Porque si no Su comportamiento Jerárquico Va a parar Y Esto es Lo que Normalmente Vimos Estos son Dos gatos De jerarquía Media Estaban Luchando A través De un Duel De ritual No luchaban En realidad Vemos la dimensión Este Era mucho más grande Y este Tenía Pesaba Cinco kilos Y medio Al encontrarse Hacen ruido Y por un segundo Amenazó A los otros Machos Y uno se fue Inmediatamente El otro Intentó reaccionar Refenderse Pero estaba Oliendo Cuando Hacen esto Es que Se sienten Perdidos Y muy lentamente Se retira Veremos Que Lo veremos Después En una gráfica Lo que Encontramos En el entorno Rural Y en el urbano En el rural Hay Poligenia Es El patrón Ancestral Del gato silvestre Un macho Que Tiene Un gran Controla Un gran Territorio Que incluye Otros Pequeños Territorios De hembras Y normalmente Este macho Controla Las hembras Cuando Hay un Intruso Tienes Esta lucha De uno a uno Pero en la situación Urbana Es la de arriba Cuando tenemos Una alta densidad Y por eso Hay mayor Promiscuidad Tenemos Tenemos También que decir Que El hecho De que los Machos Son mayores Que las hembras La poligenia Es El patrón Inicial Porque como Más grande eres Más competitivo eres Y entonces La selección Favorece Que seas Mayor Tamaño A veces En muchas especies O especies distintas Se ha visto esta relación Entre el rango O la jerarquía Y el éxito De la reproducción Y a veces No es así Hay muchos motivos Por el cual Un gato De una jerarquía Alta No puede monopolizar A todas las hembras Desarrollamos Dos hipótesis La primera Fue La fisiológica Sabemos Que Las hembras Tienen Una Una Obulación Inducida Y quizás Hay una época De fertilidad Y los Los gatos De mayor jerarquía Saben Saben Cuál es El mejor momento De aparearse O quizás Un cambio rápido Del entorno Debido a la Influencia humana Ha hecho Que los machos Muestren Mecanismos De competición Que eran útiles Anteriormente Pero que ahora Ya no funcionan Para ellos Porque pensemos Dos gatos Dos machos Que están Luchando Y la gata Está al lado Hay otros Tres o cuatro Que no son tan Competitivos Pero que se van Aprovechar De la situación Mientras que los dos Se están mostrando El uno al otro Quien gana Pero otro Es el que hace La cómpula Eso pasa mucho En el entorno Urbano Por lo tanto Estos son los resultados Que nos encontramos Cuando finalmente Tuvimos la oportunidad En el 99 No era obligatorio Aún esterilizarlos Y encontramos Estos resultados Tan interesantes En el entorno Urbano Nos encontramos Con que Hay menos Camadas De un padre La mayoría Tienen dos Padres Tres Cuatro Y uno Incluso Cinco Cinco Gatitos Con cinco padres Distintos Porque Hay este Aparejamiento Tan promiscuo Mientras que En el entorno Rural La mayoría De los gatitos Son de un Padre Algunos de dos Y esto Es constante A través de los años Y este es un estudio Este es el gato Todos los otros Eran muy Violento Contra esto Que era el padre De la mayoría De ellos Mucho más Que el segundo Y tuvimos Que dejar El comportamiento Porque podríamos Decir muchas cosas De las De como las hembras Dan ventajas A los machos Etcétera Pero bueno ¿Por qué social? En 1983 David McDonnell Propuso la teoría De la dispersión De recursos Los gatos No son La única especie Oportunista Hay muchas Por ejemplo Esto es la situación En Roma Las gaviotas Que comen De la comida Que han dejado Los amantes De los animales Para los gatos Y este de las ratas Esto es en la India O de los estorninos Cuando hay recursos tróficos Es decir Comida Y están Los animales Se juntan Y pensemos En los gatos Salvajes Que normalmente Viven de la caza Y normalmente Cazan animales Pequeños Quizás un conejo Pero es difícil Que muchos gatos Puedan compartir Un animal pequeño Para comer Por lo tanto La comida Marca la diferencia Y ya hemos dicho Que los gatos Domésticos Son muy adaptables Y esta adaptabilidad Se muestra En adaptarse A estas condiciones Trópicas Y pueden vivir Vivir en compañía O solos Esta es una Foto Mostrando Los resultados De un estudio Estos gatos Podían robar Carne De los leones O tigres Del zoo De Roma Y aquí Vemos gatos Esperando Que entren Las barcas De la pesca Y según La literatura No solo En Italia Los animales Domésticos Que proceden De la calle Es decir Previamente Abandonados Se les alimenta Demasiado Y esto Afecta Todos los aspectos De la vida Del gato No vamos a entrar En todos los detalles Pero aquí Vemos cuatro colonias Que estudiamos Y esta es La cantidad De comida Que se desperdicia Cada día Aquí tenemos Una población Que vive De carne Que robaban En el zoo Lógico O sea que En este caso No se perdía Demasiada comida Pero por qué Entonces Esta gran cantidad De comida Se queda ahí Porque medimos esto Estas son las cuatro colonias Las medimos En términos de julio Es decir Es decir La energía Disponible Y vimos Que Basándonos En la necesidad De cada gato Los gatos Eran sobrealimentados Otro aspecto De sociabilidad Se ve representado Por las enfermedades Y su transmisión Por lo que Por lo tanto Los gatitos Que se han criado Juntos Fácilmente Pueden contraer Enfermedades Que aquellos gatos Que son criados Separadamente Y me acuerdo Que cuando No se esterilizaba A los gatos Esta Esta escuela Materna Lo sabía Que morían De rinotraquitis Por ejemplo O sea que La probabilidad De contraer Enfermedades Es mucho mayor En estas situaciones Por lo tanto Ahora Podemos Pasar A la gestión En italiana El control Demográfico De las colonias Está cubierto Por la ley Regional Y la nacional La nacional Se promulgó En 1991 La regional En 1988 Y 97 En la región En la región De Roma Y la última En 1997 Como he dicho Y la ley Establece Que los gatos Tienen que ser Controlados A través De El sistema De atrapar Esterilizar Y soltar Y esto Ha representado Una auténtica Revolución Para la gestión De gatos Y también Perros Porque los Gatos En libertad No pueden ser Sacrificados A no ser Que sean peligrosos O estén muy enfermos Un punto importante De esta ley Es que Los gatos Pueden vivir Libremente Hay que esterilizarlos A través De los servicios Veterinarios Públicos Y los gatos Urbanos Que viven En libertad No se pueden Separar De sus colonias Los amantes De los animales Analizaron Están En asociaciones Para proteger Los animales O en asociaciones De voluntarios Deberían Estar Registrados En un registro Regional Y de acuerdo Con los servicios Veterinarios Públicos Y los servicios De beneficencia Para animales Del territorio Pueden tener La asignación Oficial De la gestión De una colonia De gatos Pero El alcalde Sigue siendo El responsable Es decir Es el propietario De los gatos Y la gestión Se lleva a cabo A nivel regional Con una parte Del gobierno regional Y otra Del gobierno municipal Y esto es una revolución Porque Se ha reconocido El estatus De gatos Abandonados En el entorno Urbano Y después De esto Los servicios Públicos Veterinarios Han adoptado El papel Del control Demográfico De las colonias De gatos Sean domésticas O sean libres Y aquellas colonias Que viven Dentro de Roma Están registradas En un servicio Público Basándose En requisitos Por parte De los ciudadanos Para una esterilización Y otros problemas Higiénicos En relación A la presencia De gatos Imagino Que todos vosotros Habéis experimentado Con esta situación De Hay vecinos Que viven En un bloque De pisos Y se pelean Pues Los gatos También lo hacen Entonces El veterinario Interviene Para ver Cuál es el problema Si hay una Queja Y después Del registro Las colonias Son censadas Por parte De los servicios Veterinarios Y Los voluntarios Capturan A los gatos Se encargan De que sean Esterilizados Y los vuelven A liberar Por desgracia No hay Muchos Mucha Información Sobre TNR Hay un punto Cualitativo Y otro Cuantitativo Tenemos Este resultado De los últimos Diez años Después que se aprobó La ley Hasta el año 2000 Aquí Vemos Unas cifras Importantes Estos son Los gatos Declarados Por los ciudadanos Es decir Que se ha solicitado La esterilización Y estos Son los que Verdaderamente Se han esterilizado Estos Pasan Por los servicios Veterinarios Ahora Hace un mes Desde que La solicitud Y en un mes Hasta la Esterilización Pueden pasar Muchas cosas Porque a lo mejor La gente Quieren Que la esterilización Se haga gratuitamente Aunque sea De su propiedad Por lo tanto Los gatos Que salen De la colonia Después de la esterilización Hay Gente Que no les gusta Eso Y esto Puede Significar Que No los quieren Presentar Para esterilización Realizamos Una encuesta Para ver Si había Un efecto Y lo que Encontramos Fue Que la tendencia Parece ser Una disminución Del número De gatos En la colonia De todas De todas formas Dada la gran Campaña De esterilización Esperaríamos Una mayor Disminución De los gatos Urbanos El problema En realidad Es la educación De las personas Porque aunque muchos Gatos están esterilizados Muchos son Reintroducidos En las colonias Porque son Abandonados Y otros En cambio Son adoptados En nuestra colonia En Italia En general Hay una alta Tasa De adopción Porque muchos Gatos Están domesticados O sea que Es fácil Estos son Los resultados En las 133 colonias Los gatos Esterilizados Eran Un 67% Algunos Amantes De gatos No quieren Esperar Y lo hacen Privadamente Y lo pagan Ellos Los resultados Hay un Porcentaje Un porcentaje Mayor De las Colonias Más Grandes Porque Antes de la Campaña Las colonias Eran mayores De todas Formas Y como ya he Dicho Es interesante Ver El efecto Individualmente O sea que Estudiamos Un grupo Social De gatos Libres En libertad Registrados Según Su comportamiento Antes De la Esterilización Cuando la Mayor De gatos No estaban Esterilizados Y después Todos los Gatos De la Colonia Estaban Esterilizados Y medimos Los comportamientos Para detectar Las diferencias Necesitamos Muchas Observaciones Porque Después De la Esterilización Su actividad Baja Considerablemente Encontramos Que el nivel General de Actividad Disminuía Y esto Representaba Un comportamiento Más Sumiso Y Menos Agresividad Y también El no Orinar Para marcar Territorio Un comportamiento Más El comportamiento Amistoso No cambiaba Era más o menos Lo mismo Y esto Es un poco Raro Porque El marcar De la Zona Perioral Es decir De la Barrilla O sea Que en resumen Y eso Y no sabemos Por qué Esto era así Pero Las colonias Eran Estables Y esto Es muy importante Porque el grupo Se mantenía Estable Y ocupaba El mismo Espacio En relación A otros Gatos Otras Colonias La jerarquía De los gatos No cambiaba El nivel General De actividad Bajaba El esparcir La orina También Bajaba Y Llegamos A los objetivos El mal olor Disminuía Y este objetivo Se consiguió Por lo tanto Las quejas De los ciudadanos Bajaron Y también Las molestias Por los Gritos De los gatos Y los gatos Están También Menos Expuestos A ser Atropellados Los últimos Datos Que he mostrado Son importantes En nuestros Servicios Veterinarios Tenemos Una oficina Especial Que es la Oficina Urbana De higiene Veterinaria Que recibe De las quejas De los ciudadanos Y actúa Para ver Cuál es el problema Esta unidad Gestiona Una parte De Roma Con Unos Seiscientos mil Ciudadanos Y con Mil cien Colonias De diez A quince Gatos Por colonia De media Una Tendencia Interesante Que detectamos Fue Que en rojo Vemos Las quejas Por falta De control Sanitario Olores O hay demasiados Gatos O no queremos La comida Ahí Y estas quejas Han bajado A través De los años En azul Vemos La Las solicitudes De control De gatos Que es una cosa Distinta Y esto Ha aumentado Y es importante Porque muestra Los cambios En la mentalidad De los ciudadanos Y una cosa Importante Para concluir Es que Hay Siete De cada Veintiséis Solicitudes Eran De una Escuela Hospital Cuartel Sitios Que son Delicados Digamos Pero Lo más importante Es que Veinticuatro Colonias De las Veintiséis No Eran No Registradas Es decir Se alimentaban Los animales Pero no Estaban Esterilizados Después De las Quejas Se Esterilizaron Y Las Quejas Normalmente Vienen De colonias Que no Están Gestionadas Cuando Están Gestionadas La Situación Mejora Y Por El contrario La Mayoría De Quejas Para Al Ver Estar Animal Procedía De Colonias Registradas Es decir Hay Hay un Cambio De Mentalidad Queremos A Los Animales Pero Tienen Que Estar Bajo Control Para Aquellas Personas Que No Quieren A Los Animales Y Esto Tiene Sentido No Podemos Pretender Que A Todo El Mundo Les Gusten Los Animales Pero Si Gestionamos A Los Animales Serán Más Aceptables Y Hay Muchos Ciudadanos Que Quieren Que Los Gatos Sean Bien Tratados Importante Desde El 2008 En Italia Hay Un Decreto Ministerial Que Va En Contra Del Envenenamiento De Animales No Se Pueden Utilizar Cosas Tóxicas Para Que Se Coman En Las Calles Y Esto Es Aplicable A Todos Los Animales Por Lo Tanto Un Objetivo Es Que Cuando Se Esterilizan Los Gatos Estos Programas No Cubren Otros Animales Aunque No Tenemos Datos Pero Estos Datos Proceden De Proyectos De Gestión De Perros Y Creo Que Esto Funciona De La Misma Manera Que Para Gatos Porque El año Pasado Fui A Un Congreso Sobre El Control De La Población De Perros Y Entre Los Temas Más Importantes Que Se Trataron Desde Luego Estaba El Control De La Rabia Que Esto Está Muy Conectado Al Control Demográfico De Los Perros Y He Elaborado Una Lista Que Dice Tengo Tengo Que No Tengo Ni Cinco Minutos Cinco Minutos Esta Es Podemos Ver Que En Todas Las Presentaciones Y Esto Es Una Muestra De Ellas Donde Todos Estaban De Acuerdo En Decir Que Cuando Se Dispara A Los Perros Para Controlar La Población Nunca Se Llegó A Un Objetivo Solo Cuando Había Una Campaña Masiva De Esterilización Y Vacunas Se Podía Controlar La Población Canina Y Esto Es Así Porque En Países Donde Nos Podemos Imaginar La Situación Cada Vez Que Se Mataba Una Población De Perros Había Otros Perros Que Estaban A Punto De Rellenar El Espacio Que Habían Dejado Vacio Los Perros Muertos Esta Es La Plataforma Canina Estos Son Los Perros Que Estudiamos Que Estaban En Libertad Por lo Tanto Voy a Concluir Dándoos Las Gracias Por Vuestra Atención Y Dándo Las Gracias A Todos Los Colaboradores Que Me Han Ayudado En Recoger Toda Esta Información Muchas Gracias Gracias